92 niños y niñas disfrutaron ayer con su participación en la 62 edición del concurso infantil de pesca Charca de la Albuera, celebrado en el mismo enclave este año de 7 a 10 de la mañana para evitar el calor. Sergio Marque García, primero de la zona B y con una captura de 4,460 kg, fue el ganador de esta cita organizada por la Sociedad de Pesca Balboa y el patrocinio del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Diamantes, Joyeros y Casas Comerciales y la colaboración de la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Grupo Industrial Cristian Lai. En la zona C, el primer puesto fue para Óscar Sánchez Rodríguez con 3,880 kg, mientras que en la zona A, la primera plaza correspondió a Leo Moreno Cairo con una captura de 3,410 kg. Tras el pesaje, los participantes continuaron divirtiéndose con la actuación del mago Fernando Flores, sorpresa en esta edición del concurso, para asistir finalmente a la entrega de premios presidida por la alcaldesa de Jerez, Virginia Borrario, el concejal de Deporte, José Javier de la Cruz, la concejal de Educación Crispina Pitel, junto a miembros de la citada sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!